Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para platicar sobre los primeros 100 años de vida del sociólogo mexicano Pablo González Casanova, está con nosotros el doctor Marcos Royman, sociólogo, él también, catedrático de la Universidad Complutense y autor de un sinnúmero de libros, no enumero todos porque entonces se nos va todo el tiempo aquí del programa. Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Nada, a ti muy agradecido, siempre es un honor poder compartir contigo y con Telesur un programa que además estoy, diríamos, abonado a él. Lo veo siempre que puedo y estoy realmente honrado. Bueno, José, este 11 de febrero el doctor Pablo González Casanova va a celebrar años, 100 años de vida. Para quien no conoce a González Casanova, ¿cómo lo describirías tú? ¿Cuál es su relevancia para el mundo de habla hispana y para el mundo de la sociología? Tal vez para resumirlo, diría una persona que no ha claudicado ante el poder, no ha torcido el brazo ante las continuas mieles para llegar a formar parte de los gobiernos y con un alto nivel de franqueza, verdad y dignidad, sobre todo a la hora del pensamiento teórico y pensamiento político y práctica política. Es decir, yo diría que es una vida ejemplar, aquella vida que se manifiesta uno y todos los días en un continuo de trabajo, tanto en su producción teórica como en su compromiso político, sea el que sea, pero en este caso es el compromiso por la liberación, por la emancipación, por la justicia social, por la dignidad, por el socialismo y en la lucha anticapitalista. Yo diría que eso, y con un elemento que yo creo que él destaca siempre, en la lucha contra la explotación del ser humano, yo creo que eso es lo que lo hace grande, porque no ha renunciado en estos 100 años de vida a luchar contra la explotación del ser humano, no solamente en América Latina, sino denunciando fundamentalmente la lógica del imperialismo y básicamente del capitalismo. Marcos, cuando yo era joven, hacía muchos años, tú también, un estudiante en la escuela de antropología y leíamos ese libro pionero de don Pablo que se llamó La democracia en México, nuestros maestros que eran gente, según esto, de izquierda, muy consecuente, se referían a don Pablo y a esa obra como una expresión de los demócratas. Curiosamente, muchos de quienes en aquel entonces calificaban a don Pablo con cierto crítico como demócrata, se han pasado a las filas del neoliberalismo, en el caso de México se pasaron a las filas del PRI, y en cambio, don Pablo, sigue ahí en el mundo de la izquierda consecuente, defendiendo la revolución cubana, defendiendo el proceso venezolano, como el comandante Pablo Contreras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Cómo te explicas tú esta ironía? Consecuencia, lo que hablábamos al principio, consecuencia política con lo que es su vida. En este sentido, ya que has mencionado justamente la obra La democracia en México, yo creo que es pionera por varias cosas. Y cuando digo consistencia de pensamiento, yo creo que contando una anécdota con don Pablo, él me decía, si yo no me he movido, son los otros los que se mueven para la derecha, yo me mantengo siempre en lo mismo. He dicho lo que dije en Sociología de la Explotación, como relaciones de explotación dentro de la dinámica del capitalismo, más allá de la desigualdad, la pobreza y los valores en términos de esa construcción, y que es necesario, lo dije también en la democracia en México y en la falacia de las técnicas de investigación social. Lo curioso es que ese texto iba supuestamente a ser publicado por Fondo Cultura Económica. En esa época el director era Orfila, y cuando llega el texto, llega, claro, Fondo Cultura, gobierno, gobierno PRI en ese ámbito, y le dicen que el libro no se puede publicar en Fondo Cultura. Lo primero que significa también en una persona como Orfila es la renuncia a Fondo Cultura y la creación del siglo XXI, es decir, lo que fue la gran expresión de esa cooperativa, la cual pasa a formar parte Pablo González Casanova. Y después la publicación en ERA. Y yo creo que esa obra marca un punto de inflexión, por eso es tan importante. Tanto en el concepto de la democracia como una lucha social dentro de un contexto como fue la Revolución Mexicana, yo creo que es la primera gran crítica a lo que en ese momento había un gran miedo a decir las contradicciones de ese gobierno y de esa revolución traicionada, por decirlo en términos de Gili, y que en el fondo había ese temor. Yo creo que Pablo González Casanova primero rompe el temor a reivindicar la democracia. Pero al mismo tiempo que reivindica la democracia en esa obra, él lo que llama es que esa democracia sin desarrollo y vincula al desarrollo. Democracia y desarrollo, pero dice, dentro de una dinámica nueva, y es el primero también, que utiliza aquellas técnicas de investigación para llevártelo a lo que los marxistas, entre comillas, vulgares, señalaban que formaban parte de las ciencias positivistas y que las estadísticas, los números, las matemáticas, la aritmética política formaba parte de las ciencias de la burguesía. Por lo tanto, no era necesario no dar un acopio, más que un acopio, no era necesario fundamentar en los hechos las propuestas de definición teórica en términos de la realidad social. Y en ese texto, las estadísticas son reveladoras de la desigualdad y de otro hecho más importante que está ahí, el colonialismo interno. Y yo diría que ese es un punto de inflexión para toda la sociología latinoamericana. Desde la izquierda, desde un marxismo, diríamos, subversivo, en el mejor sentido de la palabra, en un momento en que funcionaba básicamente el esquematismo del PQS, la dinámica, digamos, fuerte y férrea de lo que eran estas visiones esquemáticas de los manuales, Pablo González Casanova dice, no hay que recuperar un acervo de las ciencias sociales y no hay que dejárselo a la derecha para ponerlo en ese... o al positivismo. Y yo diría que eso despertó la conciencia de la necesidad de lo que es hacer sociología crítica en América Latina. Por eso se unió, por ejemplo, con todo ese pensamiento que emerge, como Rodolfo Stabenhagen, o en el caso, por ejemplo, de Colombia, Orlando Flasborda, o con pedagogía del oprimido, con Paulo Freire, o Florestan Fernández, ¿no?, en el ámbito... Yo creo que revolucionó. Y por eso no solamente es importante para América Latina, es importante como pensamiento universal de las ciencias sociales. Y no lo estoy agrandando. Estoy señalando que ha creado conceptos y categorías. No es, por tanto, una repetición. Es un punto de inflexión en el conocimiento de hacer ciencias sociales y hacer sociología. Reivindicar lo que era de la derecha, lo que era supuestamente un factor de rechazo por parte de la izquierda teórica, eso, claro, lo convirtió en un maldito. Lo hizo maldito, porque en el fondo eso después él lo dice en la metafísica, el socialismo y la metafísica, la metafísica del socialismo, donde él critica la Unión Soviética, donde critica el socialismo de Estado. Todos esos elementos, yo creo, que van haciendo de ese pensamiento un algo consistente. Él no se enamora de sus ideas. Es capaz de revolucionarse a sí mismo continuamente. Estamos hablando, Marcos, de un intelectual extraordinariamente culto, que no solamente se dedica a su disciplina, formado con Fernan Braudel en Francia, en la Escuela de los Anales, pero que, como tú dices, recupera la sociología empírica norteamericana, la sociología de la explotación. Pero al mismo tiempo estamos hablando de un hombre extraordinariamente culto, que todas las noches lee poesía, lee a los clásicos, conoce de literatura, conoce de música. No es el prototipo de intelectual de hoy en día especializado en su nicho, en el mundo de la tecnocracia. O sea, su trayectoria nos habla más de este intelectual que emerge del yo acusa, yo acuso, ¿no?, que de esta tendencia de fin de siglo XX y el mundo del neoliberalismo. No sé si estés de acuerdo con esta reflexión. Por supuesto, yo quisiera anotar en ese... Pablo, no es un erudito, es lo que tú has señalado, una persona que piensa lo humano desde lo humano, lo humano como un todo. Lo humano, bien lo has señalado tú en un artículo, que lo has señalado desde el amor, pero no desde el amor, digamos, entendido novelesco, sino del amor por la vida, el amor por los demás, el amor como construcción de la cooperación, del bien común. Y por otra parte, de la lucha, de la lucha por la dignidad, de la lucha... Y eso, evidentemente, se hace a través de abrir un abanico que no es ser el sociólogo, que no es ser el politólogo, sino es ser, entre otras cosas, lo que podríamos llamar un humanista. Y yo creo que Pablo González Casanova cae perfectamente en los últimos humanistas. Cuando digo los últimos, me estoy refiriendo a esa concepción de la ilustración, a esa concepción del renacimiento, que yo creo que cubre. Yo voy a poner una anécdota personal. Él es muy cuidadoso, y más con sus amigos, ¿no? Evidentemente, yo no soy un gran escritor, soy un sociólogo. Yo con los años he ido formándome, he ido leyendo, pero en un momento él me decía a mí, en vez de ser claro por qué siempre rococó, barroco, con otras palabras, lo estoy llevando a lo mío, en términos de la escritura, y me recomendó, me regaló, ¿no?, las obras de Borges. Lea, léase a Borges. Y uno de, esto ya hace muchos años, porque somos viejos, ¿no?, para aprender a escribir, y por otra parte, a entender la comprensión. Y también... Borges, entonces, ¿te parece si hacemos una pausa ahí con Borges? Sí. ¿Un pequeño intermedio? Y Machado. Muchísimas, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes en esta conversación con Marco Reumann. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el doctor Marco Reumann, catedrático de la Universidad Complutense en Madrid, conversando sobre los 100 años de vida del doctor Pablo González Casanova. Marcos, antes del intermedio, nos estabas contando cómo don Pablo te recomienda para que afines tu escritura la lectura de Borges. Pero nos ibas a decir más cosas y en eso nos cayó la guillotina del tiempo. Híjole, sí. No, pero ir a completarlo, porque también me dijo, cómprese Juan de Mairena de Machado, que ahí va a aprender, y él se lo conoce a la perfección, porque me citó un par de párrafos, de Juan de Mairena, que efectivamente, es decir, camino por la rúa o anda usted en la calle. O sea, lo estoy diciendo porque yo no tengo esa memoria de Pablo, pero que en definitiva, él ayuda a crecer. Es curioso, eso es lo que lo hace un maestro. Un maestro ayuda a crecer, y él hace crecer a los que están de alguna u otra manera dentro de su propia escuela. Él crea pensamiento, él crea escuela, crea pensamiento crítico, abre, no se enamora de sus ideas, por tanto, proyecta. Puedo contar otra anécdota entre algunos cursos, sobre todo, que habla de la grandeza, de ese humanismo del que estamos hablando que después se traduce en su obra. Yo creo que en este caso nunca mejor obra, contenido y expresión de vida es un todo, por eso es el hecho ejemplar. En una ocasión que organizábamos un curso en el escorial, de estos cursos de los cursos de verano, que era democracia y Estado multietnico, que había venido Mario Benedetti, habían otros invitados más, lo fue a recibir un consejero de la junta de, bueno, no hay igual, un consejero de una comunidad autónoma. Lo fue a buscar, yo también, estaba ahí, nosotros nos saludamos, hablamos y le dice el consejero, mire, vengo de parte del rector porque aquí está su discípulo y él lo queda mirando y le dice, perdón, no veo a ningún discípulo. Estoy viendo a un colega y a un, y así, a un colega que trabaja conmigo y trabajamos juntos. Él no es mi discípulo, él trabaja y desarrollamos, el tipo se quedó callado y para mí fue un reconocimiento, esto estoy hablando de la década 89, o sea, mira si no ha pasado tiempo, pero eso demuestra la grandeza de una persona que sabe estar donde tiene que estar. Estamos hablando, Marcos, de un, catedrático también que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, director de su facultad de ciencias políticas, creador de centros de investigación universitaria, una multitud de obras, pero que cuando llega, por ejemplo, a las asambleas que convocan a los zapatistas, él se sienta humildemente a escuchar a los indígenas lo que tienen que decir y luego reconoce que aprende de ellos y las ideas que aprende de ellos, es decir, un maestro con capacidad de escuchar. Efectivamente, diríamos, haciendo símeles con fútbol, es decir, quien reparte juegos, es decir, quien no la tiene para él. La media cancha. La media cancha, es decir, tiene la cancha en su cabeza, él tiene América Latina en su cabeza, él es una persona que vive, vive, pero lo vive en lo cotidiano, por eso hablábamos de ese amor y esa lucha, yo creo que proyecta, crea escuelas, y en ese sentido es germinal, es un pensamiento en ese sentido de una enorme grandeza a día de hoy, no es un pensamiento de la historia, no es algo que haya que estudiar y que ya está pasado, no, 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 es vigente porque, y conecto la última anécdota en otro seminario, bien, voy a decir el nombre por primera vez, estábamos debatiendo y estaba Darcy Ribeiro que era, y Darcy empezó a dar una explicación sobre las tres Américas y tal, para entender un problema étnico muy bien, y todos conocemos a don Pablo cuando, chocaba en algo, siendo ellos muy amigo, íntimo amigo, y llegó un momento en que no pudo más y le dijo, Darcy, no te enamores de tus propias ideas, piensa un poco en hoy, Darcy se cabreó mucho, fue una situación, esto es, no lo he, tanto es así que, bien, no voy a contar la otra parte, terminaron muy bien como es, pero es para que tú te des cuenta cómo, o para que quien nos esté escuchando, es una persona que escucha y al mismo tiempo recibe y al mismo tiempo cambia. estamos hablando de un intelectual profundamente comprometido con la revolución cubana y con la revolución bolivariana en Venezuela, que es capaz de confrontarse con Saramago, cuando Saramago escribe aquel famoso documento de hasta aquí con Cuba, que luego cambia, ¿no? y don Pablo le responde con un escrito, con un ensayo que se llama Hasta aquí con Saramago. Saramago siempre con Cuba, sí. La solidaridad hasta las últimas consecuencias, ¿cómo explicarnos esa solidaridad, esa pasión por Cuba, también por Venezuela? Y también con el Z, es decir, su compromiso con los pueblos originarios, es decir, en términos que lo hace tan odiado en México, es decir, odiado por unos y querido por otros, es normal, pero es decir, al poder no le gusta ese retrato de Dorian Gray y don Pablo tiene la virtud de descarnar a quienes realmente no han sido traidores, han sido la vergüenza en el ámbito de lo que tú señalas que un día estaban a la izquierda de la izquierda de la izquierda y ahora están a la derecha de la derecha de la derecha y siempre piensan que están en la verdad, es decir, ese pensamiento dogmático siempre donde quieras estar. Voy a comentar sobre este caso de Venezuela y Cuba también estábamos hablando esto también en la década de los 90, esto sí era sobre todo yo creo que era 2000, 2001, una cosa así hace 20 años y estábamos caminando por Madrid y estábamos hablando de Cuba y de Venezuela y de LZ, Venezuela estaba en los inicios con el proceso entonces nos referíamos a LZ y Cuba y estábamos hablando de ese compromiso que había y que con Martí y en un momento determinado me dice mire Marcos mis errores políticos los decido yo a mí no me los crean si quienes dicen que yo no debo de defender esto se equivocan yo lo defiendo por convicción y lo defiendo porque creo que es lo que me identifica a mí en el pensamiento mis errores son míos a mí no me hagan errores de otros yo me responsabilizo de querer a Cuba y de luchar en el ZLN eso es estoy comentando casi textualmente es decir a mí no me ponga o sea no me den de comer donde no yo como lo que yo quiero y me responsabilizo por lo tanto no son mis errores o no son los errores de otro es mi convicción la que está presente yo creo que eso identifica estamos hablando de que hace apenas unos meses cuando vino a México el presidente Nicolás Maduro don Pablo salió a pesar de la epidemia a un acto masivo a expresar su solidaridad en una conferencia magistral literalmente en solidaridad con Venezuela hemos hablado de América Latina pero don Pablo fue también interlocutor de figuras como Immanuel Wallerstein Samir Amin el mismo Noam Chomsky es decir es un pelador de talla internacional que tiene interlocutores en el conjunto del planeta François Sautart ¿no? ¿cómo explicarnos eso? bien porque él trasciende algo que es fundamental en el pensamiento en el pensamiento crítico y en el pensamiento subversivo para decirlo también entre sus amigos de América Latina como lo fueron Orlando Flasborda Octavio Yanni Pedro Búzcovich es decir en definitiva esa lucha anticapitalista esa lucha antiimperialista esa lucha por la justicia social y sobre todo esa lucha por el socialismo yo creo que eso es lo que identifica esa generación que tú has señalado pero que además constituye en parte del pensamiento más rico del humanismo del siglo XX es decir Wallenstein por decir Wallenstein pero está por ejemplo Samir Amin está su director de tesis es decir Braudel están Chomsky pero en definitiva también está su otro gran amigo que se desconoce mucho que es Raimil que le dedica un libro es decir él entronca con ese pensamiento que yo creo que el concepto de universal por ser occidentalista no me no me gusta pero para utilizar la transmodernidad para utilizarlo en términos de Enrique Dussel puede decirlo de esa manera yo creo que identifica cohesión y sintetiza lo que yo creo que fue todo un momento histórico del surgir y del emerger del pensamiento crítico del siglo XX Marcos Royman muchísimas gracias por ofrecernos esta semblanza del doctor Pablo González Casanova de su pensamiento de su trascendencia y está con nosotros aquí en este cruce palabras a ustedes siempre se me hace corto y yo hablo mucho y ustedes amigos amigas muchas gracias por su amable compañía no dejen de leer la obra del doctor Pablo González Casanova una gloria del pensamiento crítico latinoamericano hasta la próxima aquí por TeleSUR ¡SUSCRÍBETE! CC por Antarctica Films Argentina